Ay chicos Que bonito es dormir en mi nueva casa Que hice yo y que no la hizo nadie más Y que me la terminaron regalando Miren que todavía no me acostumbro Miren mi setup Bueno mi baño si esta un poco no privado Pero miren todo esto todo bonito Todo bien decorado y miren la nueva ciudad En donde estoy Que me acaba de pegar Y porque hay una torreta ahí que me esta disparando Eh morita veo que ya viste Minabas torretas Por que quieres poner siempre Tanta privacidad No te pongas así Por que quieres hacer eso La vez pasada Compórtate o te voy a obligar Eh Por que haces esto en mi casa Que tienes Porque tienes que estar protegida morita Por que no te vas en tu casa No morita es que yo estoy preocupado Por la seguridad ¿No? Por que no te vas en tu casa Porque fue un peligroso ¿Por que no te vas en tu casa? Es que si quieres Yo me puedo quedar De vivir abajo de esto ¿Sabes? Acabas y te mira ¿Qué pasa? No tienes casa Estás pobre Te juro que no te voy a molestar Estás pobre No tienes casa No tengo casa Déjame en paz Ok, ok Espérate, tú me obligaste Tú me obligaste No, no Ey, 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 ey Escúchame Escúchame Yo también quiero No 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 quiero Voy a subir Voy a subir Voy a subir Ey, 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 ey No te doy permiso Baja 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 En mi casa No me obligaste No me obligaste No me obligaste No me obligaste Espérate, espérate ¿Qué? Me está disparando tu juego Escúchame Espartor, 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 espartor Espartor Ey, contrólate Espartor Ok, ya está, ya está Ya está, ya está Tranquila Ay, mira, mira ¿Sabes qué esparto? ¿Sabes de qué es momento? ¿De qué? ¡Pendeja de tirar! Espérate Ya está, ya lo hice, la arreglé Espartor, ¿qué es momento? Espartor, ¿qué es momento? ¿Sabes de qué es momento? ¡De pedir una meta de likes! ¡Un reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, espartor? 1.200 1.200 likes 1.200 likes para el día de hoy, chicos Así que no olvides dejar tu like Tú crees en la palabra del día de hoy Es, eh, miércoles ¿Sabes por qué? No lo sé Aún no lo sabemos Pero la palabra es... ¿Por qué hay una araña? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Por qué hay una... ¿Por qué hay una araña? Mira eso ¡Araña, araña! Espartor Pero no, 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 no Espartor ¡Qué bonito! ¿Cómo va a ser bonito? ¡Está horrible! Espartor Espera, morita Ahora que lo pienso ¿Por qué mis torretas dejaron pasar esta cosa? ¿Por qué no la destruyes? ¡Mira, está verde! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo lo pego, yo lo pego ¡Un whisky! ¡No, se ahogó! ¡No! ¡Qué le haces a mi pulpo! ¿Es un pulpo? ¿Es un pulpo? ¡Es un pulpo! ¿No era una araña? ¿Qué es esto? No, es un pulpito No lo mates ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Voy a activar las torretas! ¡Voy a activar las torretas! ¡No lo mates! ¡No me dan aquí! ¡Las torretas no me dan aquí! Voy a acabar ¡No! ¡No! ¡Deja mi pulpo! ¡Deja mi pulpo! ¡No! ¡No! ¡Va a sacar su cosa verde! ¡Ay! 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 ¡Miradme! 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 ¡Pero cuánta vida tiene! ¡No! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Espartor! Espartor, espartor, espartor Acaba con eso, por favor, que me da mucho asco ¡Ay! 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 ¿Qué estás haciendo con las torretas? ¿Qué estás haciendo? Perdóname, es que me hace molestar ¡Miras a dónde se va tu cosa! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Mírate! ¡Prepare esto! ¡Hamburguesas de canguro! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡De canguro! ¿Qué acaba de sonar? ¡Oye! ¡Ese qué rico me sonó a algo peruano! ¡Qué rico! ¿A qué? ¡Ey! ¡Es un poco peronizado! ¡Pero por qué ahora hay una hormiga! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta infección? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Espartor, deja de poner... ¿Por qué me estás poniendo tantas cam... Espartor, escúchame Para poner despiarte por 24 horas mientras duermes No, Dios mío, ya pensamos que las 24 horas... Escúchame, ¿sabes qué? Vamos a salir de la casa... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se hizo? ¿Qué acabas de...? No sé qué se usa la verdad ¿Qué acabas de...? Me va a hacer flotar la... Me va a hacer flotar la casa Quita eso Mira, mira, ¿acá también puedo poner una torreta? No, no, mira, vamos a afuera Mira, vamos a afuera Vamos, vámonos, vámonos Vamos de la casa Porque si no vas a destrozar... Mira, las hormigas están... Oye, estamos... ¿Por qué hay dos hormigas ahora? Mira... ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Vámonos, hay que investigar un poco la ciudad Porque esto me da mucho... Mira el pulpo Mira el pulpo Mira el pulpo ¡Qué bonito pulpo! ¡Qué bonito pulpo! ¿Cómo es el bonito de esta cosa? La voy a... ¡Ya dejen de besarse ustedes dos! Yo no me estoy besando con ningún pulpo Mira, mira, mira No, no, no La gripe en el baile Yo creo que desde que llegamos aquí se están besando Así es, así es Míralo, míralo, míralo ¡Ya deja de pegarle! Te lo vas a pasar en el video pegando Espérate, 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 yo lo soluciono ¿Cuánta vida tienes? ¡No, pero a mí no! Pero... Pero... Escúchame, espartor Espartor, espartor ¿Qué? Ya lo calme, ya lo calme ¿Por qué hay un pájaro amarrado? ¿Hola? Espartor ¿Qué pacha? ¿Por qué hay un pájaro amarrado? Volando Pobrecito, en verdad, esto sí me dio pena Hay que sacarlo ¿Qué insist... Ok, no, vámonos ¿Qué? No entendí, yo tampoco Ven, sígueme Vamos a... ¿Qué acabo de pasar? No sé, acabo de ver una cosa extraña Yo no sé qué está pasando hoy en el pueblo Es una cosa muy extraña ¿Sabes qué? Oye, morita, este pueblo es muy raro Y hay que volver al interior pueblo Está mucho mejor ¿No tienes hambre? Sí, tengo hamburguesas de canguro Cometela si vuelve a tener hambre, por favor Sí, sí, espérate ¡Ay, tengo mucha hambre, morita! Vamos a... ¿Por qué no vamos a casa, ¿no? Y te preparo algo de comer Sí, vamos a casa Oye, te juro que este pueblo no me gusta, morita De verdad, en serio ¡Eh! ¡Mira! Acabamos de encontrar a alguien recién A primera vez ¡Le activo torretas! ¡Le activo torretas! ¡Le activo, le activo! ¡A la vuelta, la vuelta, la vuelta! No te escapes ¡No, pero a mí no! ¡Uy, no, no! ¡Vara, vara, vara! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¡Vámonos, cuervo, vámonos! ¿A quién le habla? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué está hablando solo? Está muy triste ¿Quién es? Escúchame Vamos a casa Y que venga a casa la niña Porque tiene que estar en casa ¡Vamos! ¡Eh, no! ¡No voy a extrañar! ¡No voy a extrañar el cuervo! ¡No voy a extrañar! ¡No voy a extrañar! ¡No voy a extrañar el cuervo! ¿Qué le pasa? Sí, Morita, esa niña es muy rara Sí, es muy extraño ¿Pero qué le pasa? ¡No voy a extrañar! Oye, niña, ¿no quieres entrar, por favor? Ven aquí Te invitamos a nuestro dulce hogar, ¿verdad, Morita? Nuestro dulce hogar Nuestro increíble dulce hogar Entra, por favor, entra, por favor Oye, niña, una pregunta ¿Por qué quieres y por qué estás por acá? Eh, disculpame, ¿te conozco? No, por eso te estamos preguntando ¡Espartor! ¡Deja de poner Espartor! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Eh, habla con la niña! ¡Es muy extraña! Oye, niña, ¿cuál es tu nombre? ¿Me dices? Es muy horrible ¡Morita! ¡Me acabas de decir horrible! ¿Por qué le dices horrible? ¿Es malo? Sí, o sea, no, pero sí ¿Pero por qué le dices horrible? ¿No te gusta? Está guapo ¿Pero por qué se viste ganadar tan random? ¿Pero qué está pasando? Escúchame, niña ¿Cómo te llamas, antes que era? Dime tu nombre Me llamo... La reina En España me dice miércoles ¿Y te imaginas si estamos miércoles y luego jueves? ¿Qué le pasa? Es una hormiga Es una hormiga tranquila Yo la acabo Yo la acabo ¡Yo estoy harta de los animales en mi casa! Escúchame, Merlina Pero tú de dónde apareciste ¿Por qué apareciste? ¿Por qué me das un pescado? ¿Por qué apareciste? ¿Por qué estás aquí? O sea, no tienes ningún sentido ¿Eres nueva? No, yo acabo de llegar al pueblo, de hecho Acabas de llegar al pueblo Y así como llegas también te vas O sea, pum, desapareces Adiós, adiós, adiós ¡Chao, Merlina! Un placer Cuídate No, no, no No te estoy votando Yo sí, chao Chao Esto no me importa Esto no me importa No deberías desaparecer así mágicamente porque eres Merlina Eh, ok Dime si quieres que me vaya ahí No, no quiero que se vaya Pero no estoy entendiendo No, no Normal No puedo ir No hay ningún problema Es que se resta mágicamente Yo voy a desaparecer mágica ¿Cómo no? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo ¿Qué acaba de pasar? Merlina acaba Este pueblo muy raro No dice muy raro Merlina acaba de llegar a casa Y luego de desaparecer Yo creo que va a volver nuevamente Pero va a ser muy raro Bueno Yo quiero que sí Yo creo que si todos comentan En este momento Merlina Va a volver Yo también creo lo mismo ¿Sabes? Y sabes que también voy a llamar un licenticida Porque esto está muy extraño Que tenga todo Es verdad Es verdad Así que vamos Vamos Ven sígueme